Como ya saben, cada programa les voy a traer unas recetas a petición de ustedes, mi gente. Esta semana les preparé una pasta alfredo para chuparse los dedos. Y aquí en Saborea la Bohemia lo van a echequear. ¡Ey! Anoten la receta, anotenla, disfruten en Saborea la Bohemia. ¡Ahora sí! Este bueno, gracias por estar allí. Está María Vázquez, está por ahí Claudia Arias de Sígueme TV desde Chile. Oye, ya yo iba a decir Chile, desde Cali, desde Colombia. La receta que vamos a hacer hoy en Saborea la Bohemia va a ser una pasta que anteriormente la hice, una salsa alfredo. Y me preguntaron, Magdalis, no la logro hacer, no me queda la salsa como debería quedarle. Lo que yo hice al principio fue colocar una pasta que se llama pene. Miren, así es que se llama. ¿Lo ven allí? ¿Lo ven allí? Ok, esa es la pasta. Yo para adelantar, ya hice una taza. ¿Qué vamos a usar hoy? Una taza de la pasta, esa pasta es así. Que claro, cuando uno la cocina ya se pone grande. Tengo una taza igual de camarones. Entonces, recuerden que lo que vamos a hacer es, según las cantidades de personas que ustedes van a tener, una taza, un tazón, no son tazas, tazón de pasta, otro de camarones. Aquí conté, hay 22 camarones. Compré el paquete grande, que son como jumbo, y trae entre 39 a 42. Yo exactamente coloqué 22 camarones allí. ¿Qué vamos a hacer con los camarones? A mí me gusta cortarlo un poquito, abrirlo un poco. Saire, avisándome quién va entrando. A mí me gusta abrirlo un poco. Aquí está Oscar Zamora. Ay, Zamora. El Zamora, el perdido en el espacio. Dile que comparta. Ayúdenme a compartir para que las personas puedan disfrutar de las recetas al igual que ustedes. Hoy estamos haciendo, vuelvo y lo repito, unos, una salsa alfredo, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es los camarones. Ay, ¿sabe qué? Se me olvidó el toque de salsa inglesa para los camarones. Estos camarones ya están precocidos. Una de las cosas más importantes de esta pasta es cuando preparen la salsa. La salsa es el que está el gancho. ¿Por qué? Porque esta pasta se puede hacer con pollo o con camarones. Aquí está María Vasquez y dice, que bien porque te queda muy rica y tienes la receta. Sí. Fíjense, yo lo que hago, esto lo aprendí de mi mamá. Mi mamá cuando iba a hacer los camarones, ella le trituraba un cubito. Entonces, al triturarle el cubito, ya no hay que hacerle más nada, sin dejar que se queme. Ahí mismo colocamos los camarones. Mira, mira cómo está quedando ya, mira. Si lo pasen de esta forma, le van a quedar bien ricos. Esto lo vamos a cocinar solamente un poco. ¿Dónde está? Acá, yo le voy a colocar la pimienta. Me gusta cocinarlo así, para que... Ahí yo estoy, mira, mira, mira esto. Me encantan estas cositas así. Yo le coloco la pimienta inmediatamente a esto, para que el camarón agarre inmediatamente el sabor. Entonces, cuando ya lo tenga de esta forma, yo lo voy a sacar de la olla, un momentico, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a majar un poco el ajo. Ya le voy a explicar por qué. Yo lo corto bastante. Y me gusta ponerle bastante ajo y cebolla, porque la salsa bechamel, muchas personas solamente le colocan la cebolla blanca. Yo no, yo le coloco el ajo también. Me gusta el sabor del ajo. Mira lo que está quedando. Mira a ver si se ve ahí bien. ¿Sí? ¿Se ve acá? ¿Sí? Entonces, esto va a ser rapidito. Ya yo ahora voy a sacar los camarones de la olla y voy a sofreír un poquito, voy a sofreír un poquito la cebolla y junto con el ajo. Esta es la parte que vamos a sacarlo. María Vázquez dice que rico se ve y Claudia nos dice, amo tus recetas, Magdalena. Chévere, chévere, chévere. Claudia, mía, se me cayó este. Ahora, en este tazón que tengo acá, ya separé esto, porque aquí yo voy a hacer la salsa. Entonces, la salsa, aquí sí vamos a bajar un poquito el fuego. Hay personas que le colocan, en este momento le colocan un poco de, este, le colocan un toque de vino blanco. Yo en este momento no lo voy a hacer, porque se me terminó el vino. Pero igual no hace falta colocarle nada de eso. Esto es un truquito, mi gente. Esto no se lo digan a nadie. Yo este poquito lo voy a marear con un toque de leche. ¿Ok? Mírenlo acá. Pero recuerden que lo hice en la misma olla que tenía los camarones. Entonces, eso es como para marear un poquito. Listo. Ahora ustedes van a ver, se marea un poquito esto. Mientras tanto, acá yo voy a batir la leche. ¿Ok? Yo voy a batir la leche con la mitad del queso crema. Esto se está dorando lentamente. ¿Ok? Aquí tengo la mitad de una barrita de queso crema. Si se dieron cuenta, solamente estoy utilizando la... Esto después yo lo lavo, mi gente. A ver, ¿no voy a utilizar más el cuchillo o no? ¿Ok? Acá, ya voy a quitar esto porque ya lo sé. ¿Qué hice? El ajo, la cebolla. Entonces, aquí vamos a colocar la maicina. ¿Ok? Todas las tres cucharaditas de maicina, aquí están. Tres cucharadas de maicina. ¡Bum! Y listo. Entonces, vamos a esperar a ver si ya esto está. Y me dice mi olfato que sí. Esto está mareadito. Mira. Yo lo voy a... Se lo voy a proponer con la leche fría y ustedes se van a dar cuenta el por qué. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque cuando lo vamos a batir, como está caliente, sube. Sube todas esas cosas, ¿no? Para evitar fuego, para evitar que alguien se queme, lo hacemos de esta forma. Fíjense, entonces ya esta olla me quedó limpia. Aquí es que vamos a seguir cocinando. Ahora va la parte de batir. Aunque está con la leche fría, yo me cuido, me protejo con un pañito. Entonces, ahí ya estaré. Esto está ready. Esto está súper ready. Ahora vamos a cocinar la crema. ¿Ok? Ya está la crema. La crema que vamos a utilizar para el alfeo. Oscar Zamora dice súper... ¡Ay, de lo que te estás perdiendo, Zamora! Vamos a colocarle un poquito de pimienta a la crema. ¿Ok? Y listo. No le vamos a colocar sal, porque ya cuando preparamos los camarones, ya los camarones tienen sal. ¿Ok? Entonces vamos a subir un poquito el fuego. Y aquí sí es verdad que tienen que estar súper pendientes, porque ya la maicina va a empezar a cremar, a ponerse con su crema. Miren, ¿ven? Ya se está colocando la crema. Aquí sí es verdad que hay que tener mucho cuidado, porque ya está empezando a colocarse allí, que hay, hay, hay. Mire, ya esto está, ya con textura está buenísima. Bueno, ya aquí, ya estamos listos para colocarle los camarones. Pero yo voy a sacar un poco, porque hice muchas, pero como ya les dije, que se hacen muchas, ustedes lo que hacen es guardarla. Miren qué cantidad. Esa me sirve a mí para después. Vamos a ver la cantidad que hice. Entonces, ahora vamos a colocarle los camarones. Se le coloca los camarones. Y listo. Listo. Aquí está. Miren qué belleza. Miren, miren. Esto está magnífico. Esto es opcional. Si ustedes quieren colocarle queso, le pueden colocar, no tanto. Yo tengo acá dos cucharaditas de queso mozzarella. Le pueden colocar y listo. Luego, un toque de cilantro y ya está. Y ahora, a servir. Zahid, no creo que a esta hora vaya a comer tanto. Dice que sí. Ok. Papi, tómale el tenedor. Zahid me está mirando como que le estoy colocando muy poquito. Entonces, encima, vamos a colocar la salsa. Ay, esto está. Ay, se me rico un poco. Mira cómo se ve el queso. Miren esto. Cocinamos esto en 20 minutos. Miren. Permíteme para darte. Aquí está Zahid, ya probando su pasta. Está caliente. Bueno, mi gente. Esta fue la receta de hoy. A mí me gusta hacer las recetas rápidas. Porque no me gusta perder tanto tiempo. Y así ustedes saben que pueden cocinar, llegar a la casa y preparar esto rapidito. Porque les recomiendo que la pasta ya la tengan ready dentro de la nevera. Solamente preparar la salsa y ya está. Y esto, en 20 minutos preparamos una cena. ¿Qué les parece? Muchas gracias por estar allí en sintonía. Y por favor, compártelo, compártelo para que otras personas puedan disfrutar de esto que me quedó riquísimo. Yo no soy a comer a esta hora, pero lo tengo que probar. Quedó rico. ¡Feliz noche y sigan ahí!